Cuba Información Está desarrollando en La Habana la edición 32 de la Feria Internacional de La Habana, FIAP 2014, la mayor feria de la última década. Así que voy a pasar la palabra acá a mis compañeros para hablar sobre este tema. Una Feria Internacional de La Habana que este año tiene un significado muy especial porque Cuba se encuentra en un proceso de cambios económicos en los cuales la inversión extranjera, es decir, llegar a acuerdos con el capital de otros países, es fundamental para el proceso de desarrollo económico de Cuba. Se ha llegado a la conclusión de que hace falta una captación de al menos 2.000 millones de dólares anuales para conseguir un crecimiento económico del 5% en la economía y una tasa de acumulación del 20%. Eso es lo que necesita el país para, digamos, tener un proyecto de desarrollo económico a medio y largo plazo. Esa es la conclusión. Hay una cartera de proyectos de captación de inversión en Cuba por cerca de 8.000 millones de dólares, donde la zona especial del Mariel, ese gran puerto que se ha construido y que se va a ampliar en el futuro, pues es pieza esencial, piedra angular de todo este proceso. Y hay 36 países o empresas de 36 países con intereses de inversión en este puerto de Mariel. Estamos hablando de que Cuba en los últimos años ha conseguido unas tasas de crecimiento económico demasiado pequeñas para las necesidades de mejora de las condiciones de vida de la población. Estamos hablando de que para el 2014 se espera un 2,2% de crecimiento. Y estamos hablando de necesidad de crecimiento en un país que realmente necesita crecer y que incluso está creciendo en un porcentaje menor a la media de la región. Por lo tanto, la inversión extranjera es importante y Cuba de alguna manera ofrece al capital extranjero algunas fortalezas, algunas cosas claramente positivas, como por ejemplo 20 aeropuertos en el país, una fuerza de trabajo, un personal altamente cualificado, habría que decir, con un nivel de escolaridad alto, una situación de seguridad ciudadana francamente notable en relación al resto de países de la región, etc. Y una serie también de hándicaps, como es el caso todavía del escaso desarrollo de las tecnologías, de Internet, etc. En este escenario andamos y en este escenario se presenta esta feria internacional que, como decíamos el día anterior, será una nueva grieta en el bloqueo económico al que somete Estados Unidos a Cuba, porque los empresarios de Estados Unidos también quieren invertir en Cuba. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Nuestra gratitud siempre por estar ahí. Es importante esta vigésimo segunda, trigésimo segunda feria internacional, FIAP 2014. Muy importante en un momento en el cual el país está trabajando denodadamente para impulsar todos los acuerdos que demanan de la implementación de los lineamientos, la política económica y social del partido de la Revolución Cubana aprobada por el pueblo y en el Parlamento Cubano. Bueno, aquí estamos hablando de dar cumplimiento dentro de ella a la Ley 118 de Inversión Extranjera. En esta ocasión hay un incentivo muy importante para los empresarios foráneos con interés de invertir en la isla y es la zona especial de desarrollo del puerto de Mariel. No cabe duda que eso ha sido, yo creo que este proyecto, este gran proyecto, pudiéramos decir megaproyecto posiblemente el más importante que se haya proyectado y ejecutado en el país en todos los años de la Revolución, pues es una oportunidad realmente muy tentadora, pudiéramos decir incomparable en la región para la inversión extranjera. Cuba necesita no cabe duda tecnología, necesita desarrollo tecnológico, necesita por tanto inversiones y el hecho de tener ya incluso inaugurada esta zona especial de desarrollo en Mariel, a la cual han visitado dentro del programa de la feria, está la visita de esta zona especial de desarrollo en Mariel, donde participan empresarios de 60 países, alrededor de 60 países. Indudablemente que hay un interés de invertir en Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba da seguridad jurídica, seguridad política, seguridad social, hay un alto nivel educacional, cultural, hay un nivel también de fuerza de trabajo calificada y eso además está la posibilidad de prorrogar los negocios que se implementan. Es decir que esta cartera de oportunidades o cartera de negocio, dando cumplimiento a esa nueva ley, o a la ley 118, pues da muchas posibilidades y oportunidades a los posibles inversores extranjeros del país. Y hay que tener en cuenta la participación en esta feria de Rusia con 30 empresas, de China, Uruguay, México, en fin, yo creo que se está gestando un poderoso movimiento económico e inversor que contribuirá indudablemente al desarrollo económico del país. Sí, creo que esta feria puede tener una importancia muy importante, a diferencia de las anteriores, por casi todos los aspectos que ustedes mencionaron. Para mí lo más importante es la seguridad, como decía mi compañero, del Estado, porque cualquier inversionista independientemente siempre busca lo que es la seguridad. Y Cuba es uno de los mejores países de seguridad política, me refiero. Pero también, como decía, contaba con la mano de obra más calificada, sobre todo en el hemisferio latinoamericano. Pero también, independientemente de la necesidad de la modernización de los medios de la economía que pueden facilitar una transportación rápida de mercancías, de cualquier importante, también la cercanía y su relación con el nuevo contexto económico, o con la Alba, con el Mercosur, también lo ubique, le da una importancia muy especial en ese contexto. Pero tampoco es el mismo, también el mercado español, según las declaraciones, es uno de los mercados más interesados en esta feria. Y no solamente, como decía, Rusia, o México, o Brasil, sino también el mercado español, y eso implica también la participación directa o indirecta del mercado europeo completo. Creo que eso es lo más importante. Y hay otro aspecto, que es tener en cuenta, últimamente en este contexto, en ese modelo económico que está Cuba haciendo en los cambios, la importancia es tener en cuenta las ideas y los análisis de los propios economistas cubanos, que en otros interiores nunca se han tenido en cuenta. Sin embargo, ahora sí se están teniendo en cuenta, sobre todo el gobierno le está dando, ahí no hay una importancia especial, porque lo están haciendo de una manera muy, a pesar de la crítica, pero razonable y que puede dar una nueva forma de hacer mercado, en cómo va a estar, como decía, de la falta o de la poca experiencia de los cubanos en ese modo de hacer mercado. Objetivos de esta captación de capitales es, básicamente, la sustitución de importaciones, es decir, el país, bueno, siempre lo decimos, los alimentos que consume la población se pueden producir en el país, quizá falta inversión para que haya mayores niveles de producción y estamos hablando también de otros sectores donde se pueden sustituir importaciones. Por ejemplo, en la producción de ron no parece muy lógico que el país tenga que importar los envases, el vidrio y las etiquetas, ¿no? Cuando se podrían producir en el país con una inversión foránea, junto con el Estado, etc. Pero ahí se está, digamos, se está incidiendo fundamentalmente a la hora de captar capital en el tema energético. La prospección de petróleo a riesgo, que hasta ahora, bueno, pues no ha dado resultado. Se sabe que en Cuba hay petróleo, pero todavía no lo encuentran y se necesitan empresas de diversos países que sigan haciendo sus prospecciones. Es el caso de la minería. Hay, por ejemplo, en la zona de Pinar del Río, un yacimiento de cobre en Mantua, donde también hay una necesidad de inversión foránea. Y estamos hablando también del desarrollo de energías limpias, la construcción de parques eólicos, de parques de energía solar, etc., donde también Cuba necesita fuertes inversiones y existen empresas de diversos países, incluso empresas españolas, que estarían dispuestas a llegar a acuerdos. ¿Cómo se ha llegado también en el tema, por ejemplo, de la producción de bombillas ahorradoras, etc.? Entonces, bueno, en este camino veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses.